Bienvenidos mis adultos mayores para esta lectura especial en el mes de abril. Esta lectura es para ustedes ya que me la han estado pidiendo. Si les gusta, déjenme sus deditos para arriba, compartan el contenido para que lleguemos a muchas más personas. Déjenme sus comentarios y de esta manera entonces, si recibo muchos comentarios, si tiene bastantes vistas, eso me indica de que les ha gustado y por ende lo puedo hacer los próximos meses. Así es que, si no, entonces haría las lecturas regulares que hago siempre. En esta lectura, quiero que sepas que estoy utilizando este deck, que es un deck extremadamente especial para mí. Es de 1986, así que tiene una energía muy positiva y muy cargada para ti. Estos son los decks que utilizo solamente para lecturas especiales, como ustedes, los adultos mayores. Así es que vamos a ver para ustedes, con respecto a la familia, tenemos el 10 de espadas. Con respecto al amor, para los que están solteros, tenemos el 6 de espadas. La fuerza, para aquellos que están en una relación. El dinero, tenemos el 6 de bastos. Y para aquellos que necesitan información con respecto a la salud, tenemos a la reina de bastos. Muy positivo esto en respecto a la salud. Mira, con respecto a la familia, mis guerreros de Sagitario, me indican mis guías de que vas a... Alguien te está mintiendo en tu propia cara. Un familiar tuyo, una familia extendida, alguien que tú consideras parte de tu familia. Puede incluso ser una amistad de muchos años que ha estado en tu vida, o una amistad reciente que tú consideras que es parte de tu familia. Te está mintiendo directamente a tu cara. Las cosas que te está diciendo no son verdad. Entonces, tú sabrás a qué se refiere esto con esta persona. Tú sabrás qué pregunta tienes. Tú sabrás qué persona está alrededor de tu vida. Que te está trayendo este tipo de sentimientos de inseguridad. Esta que tú dices, tu instinto te dice, eso que esta persona está diciendo no es cierto. Entonces, en tu familia, en tus alrededores, tienes esa energía de que alguien te miente en tu cara. Alguien no te está diciendo la verdad con respecto a algo. Puede ser con respecto a un dinero que hayas prestado y estás esperando recibirlo. Puede ser con respecto a alguna amistad. Puede ser que incluso esta persona a tu alrededor, mira, a tu alrededor hay como un tipo de habladuría, de bochinche. Cuéntenme ustedes en su país cómo se dice esta palabra, cómo la utilizan, ¿no? Que están hablando de ti, a tus espaldas. En algunos países se conoce como habladurías, en otros se conoce como bochinche. Cuéntenme en tu país, déjenme tu comentario cómo se conoce esta palabra. Y están creando estos rumores alrededor tuyo. Y la persona que está creando este rumor alrededor tuyo, tú le enfrentaste y le preguntaste, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y esa persona mintió tu cara y te dijo, yo no fui. Yo no he dicho nada de esto. Cuando tú sabes que solamente a esa persona en particular tú le comentaste los detalles de las cosas que tú estabas haciendo. Entonces, no dudes de tus instintos, no dudes de ti. Tú sabes que esta persona no está siendo sincera contigo. Presta atención en tu familia cercana, en tu familia extendida, que serían amistades que forman parte de tu familia. Pueden ser incluso cuñadas, cuñados. Familia extendida te están mintiendo. Alguien te va a mentir a tu cara. Entonces, préstale mucha atención a esto. Para los adultos mayores que están solteros, en búsqueda o en espera del amor, quiero que sepan que dejan toda esa negatividad atrás. Dejan todos esos sentimientos de tristeza, dejan todos esos sentimientos de soledad atrás porque se embarcan a una nueva aventura con una persona muy especial que está por llegar a sus vidas. Así es. Para este mes de abril, estas energías se pueden extender un poco más. Guerreros adultos mayores, que serían de 50 en adelante, tienen la oportunidad de encontrar el amor. Así es. Nunca es tarde. Para los adultos mayores que están en una relación actualmente, puede ser tu pareja actual, puede ser tu pareja de años, puede ser una persona que acabas de conocer y que están formalizando, que estás en pareja, no estás soltero. Me parece aquí con la fuerza, dicen mis guías, de que estás peleando una batalla que no vas a poder ganar. Estás luchando contra la marea. Esta persona con la que tú te encuentras en estos momentos no tiene las mejores intenciones para ti, es una persona que actúa por instinto. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente algo que tú dices no le gusta, te lo dice inmediatamente, pero no te lo dice de una manera cordial, no te lo dice de una manera calmada, sino que se altera, grita, pierde los estribos y tú no necesitas nada de esas energías alrededor tuyo. Eso lo que hace es atrasarte, crearte más confusión, ponerte a pensar de que no mereces el amor, ponerte a pensar de que esta persona es lo único que puedes merecer, lo mejor en la vida para ti. Entonces tienes que alejarte de esa situación. Recuerden, estos son consejos. Ustedes toman las decisiones que ustedes quieran tomar. Yo simplemente les doy una guía, ¿ok? Pero me indican aquí las cartas de que necesitas salir de esa esclavitud en la que te encuentras. Porque te sientes como que no avanzas, te sientes como que estás... Incluso puede ser de que esta persona te está brindando lo que es un techo, te ha brindado lo que es la persona que provee económicamente y tienes temor entonces de salir de allí porque no sabes con qué te vas a encontrar en un futuro. Con respecto al dinero, vas a tener lo que es un golpe de suerte. Vas a incrementar tu... Si por alguna razón en tu país lo que es el nivel de la jubilación recibe un aumento o recibes algún tipo de bonificación adicional que el gobierno está entregando a tu país o que la compañía, después de alguna lucha que has tenido legal por un buen par de años, ha decidido dártela, entonces vas a estar recibiendo un incremento de moneda, un incremento de dinero. Esto puede representar también de que te ganas la lotería, vendes una propiedad que has estado tratando de vender hace mucho tiempo, vendes un bien material, vendes un automóvil, vendes una propiedad, vendes un negocio o tienes buenas ventas en lo que tú te estés dedicando. Si actualmente continúas trabajando y tienes algún... Eres dueña o dueño de tu propia empresa, salón de belleza, algún restaurante, o eres dueño de algún taller de mecánica. Si tienes tu propia empresa, entonces las cosas van a empezar a mejorar de la noche a la mañana que vas a recibir como que muchísimo dinero, muchísimos clientes. Y esto va a enfadar a tu competencia. Entonces mucho cuidado con tu competencia, mucho cuidado con esas personas que hasta el momento simplemente te han brindado el apoyo porque digamos que enfrente tienes otro salón de belleza. Bueno, tienes esta persona enfrente que siempre han tenido el mismo negocio y te ha brindado el apoyo. Por esta vez cuando esa persona vea que tu negocio empieza a surgir y el de ellos no, las cosas van a cambiar. Así es que presta atención si necesitas trabajar en ti, si necesitas trabajar individualmente, es mejor que lo vayas haciendo desde ya porque esa persona que te brindaba el apoyo va a dejar de hacerlo porque va a tener mucha envidia, te van a poner trampas. Así es que mucha atención con tu competencia con respecto a lo laboral. Puede ser si entonces no estás trabajando que este incremento de dinero, esta venta que ocasione la venta de algún producto y el incremento de dinero para ti, ya sea que vendes la casa, vendes el auto, vendes la propiedad, el terreno, tu familia va a venir corriendo como buitres porque quieren un poquito de tu dinero. Así que pilas, 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 pilas. Tu salud está muy bien, ¿ok? Si sientes algún achaque, si sientes algún dolorcito por aquí, por allá, si tienes algún dolor como en, me indican como el área del estómago, por donde está el hígado, de repente por donde están, puede que sean los riñones, esto simplemente te indica, mis días, de que necesitas tomar un poco más de agua, ¿ok? Necesitas tomar un poco más de agua, necesitas hidratarte más, no estaría de más que fueras a ver al médico para que te dé un chequeo, pero que todo está bien, que esto que está pasándote, estas situaciones que tienes con respecto a la salud, estas pequeñas como que punzaditas que estás sintiendo, son más que todo a nivel de estrés psicológico, por el estrés que estás pasando en tu vida en estos momentos, pero de que todo eso se va a solucionar. Por favor, ve a hacerte un revisado, un chequeo médico, para que tu doctor te dé tu luz verde, porque en realidad la tienes, y lo único que te van a decir probablemente es tomar un poquito más de agua y estas vitaminas, pero necesitas ver al médico simplemente para que tengas paz, porque estás muy bien de salud. Muchísimas gracias, mis guerreros adultos mayores, espero que hayan disfrutado de esta lectura para ustedes, es un especial, ya que me lo han estado pidiendo bastante, si les gusta, déjenme sus deditos por arriba, compartan el contenido, llévenselo a muchas más personas para que de esa manera entonces yo me dé cuenta que realmente les gustó y pueda hacerlo el próximo mes también. Muchos deditos por arriba, muchos comentarios, cuéntenme en qué situación se encuentran, cuéntenme cómo resonó la lectura con ustedes, les deseo mucha luz, mucho progreso y te decreto éxito. Gracias. 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 Gracias.